Game Factor nos mandó un monitor de 240 Hz. El día de hoy vamos a platicar de sus características y por qué es una excelente propuesta para todos aquellos que quieren jugar competitivo en 1080p con super alta tasa de refrescamiento. Y ahora sí, bienvenidos a todos. Yo soy Ed Corsa, también de Droga Digital, y el día de hoy lo que tenemos es este monitor de Game Factor. Estamos hablando del MG601, o bueno, yo quiero creer que esos son de Monitor Gaming 601. Digo, tiene lógica. Y lo que les estaba diciendo es un monitor de 240 Hz Full HD, que quiere decir 1080p. Por lo tanto, lo vas a poder mover bien con gráficas potentes, aunque también con gráficas potentes dependiendo del título. Por ejemplo, aquí que estamos viendo gameplay de Valorant, probablemente desde una 3060, 3060 Ti puedas levantar varios cuadros por segundo más allá de 60. Entonces, ahí sí, sin ningún problema. ¿Qué podríamos hablar de características de este monitor? Pues primero, creo que tenemos que conocerlo, cómo viene en el empaque, cómo se arma y demás. Así que vamos a todo eso. Perfecto. Vamos a sacarlo de su empaque, porque viene completamente nuevecito, y trae este sello, que es un sello de garantía, y ya con eso nosotros podemos ir sacando todo lo demás. Y ahora sí, vamos a sacarlo. Para esto le voy a dar la vuelta, y que la gravedad me ayude. Este MG601 tiene características interesantes, que vamos a estar platicando de ellas. Ya salió la base. Bien. Y eso se parece a esa base a otro monitor que ya revisamos. Se está cayendo todo, pero ahí está. Listo. Nada se daño. Se cayó. ¿Qué viene aquí? Un cable HDMI. Bien, por integrarlo. Después tenemos acá las patitas de la base, que estas también podrían calificar como arma blanca, simplemente por la forma que tienen así de metálicas completamente. Y bueno, vamos a lo que sigue. Bueno, aquí tenemos también el cargador. Y pues déjenme quitarle todo esto y ahorita se los muestro. Y ya está. Ya tenemos todo aquí afuera. Nada más me faltó mostrarles que viene su manual, pero más importante que el manual incluso, viene aquí este tornillo. Este tornillo es el que nos va a permitir mantener estas patas pegadas a la base. ¿Por qué? Pues estas se embonan de esta forma y lleva el tornillo en la parte de acá abajo. Entonces, hay que tener eso en cuenta y saber que vamos a necesitar un desarmador para poder instalar el tornillo. Es un desarmador de cruz, un Philips screw y, bueno, Philips head y ya con eso. Y lo que me había faltado decirles es el cable HDMI para que lo vean ya bien y su eliminador de corriente. Bueno, su adaptador de corriente. Ahí está. Ahora sí, vámonos con el panel, el cual viene protegido en estos dos uniceles. Pluma bit para todos los que nos ven desde Chile. Y déjenle, doy tantito la vuelta para que salga porque ya rompí el empaque. No el pluma bit, no el unicel, sino la bolsita que traía, se me refierta que lo jalé. Venía muy a presión, lo cual pues también es bueno. Quiere decir que entra perfectamente bien en el otro material y no anda ahí bailando ni nada. Entonces, ¡ah! Se atoró en el hoyo. Ahí está. Y listo. Aquí está ya, ahora sí, nuestro panel fuera. Mira, entonces vamos a platicar de los detalles de la parte de atrás. Tenemos logotipo de Game Factor en la parte de arriba. También el monitor va a tener iluminación LED en la parte de acá atrás. No sé si es RGB o azul, pero ahorita que lo echemos a andar vamos a saber. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues conectores en la parte de acá abajo. Primero, en la orilla tenemos lo que son nuestros botones. Va a estar el de encendido, el de... me parece que es el de Enter. Luego tenemos direcciones y luego tenemos el de menú. Ahí está. Ahora, vámonos a lo que son los puertos que tenemos en la parte de acá. Está nuestro... el puerto para el adaptador de corriente. Luego tenemos dos HDMI's. Luego dos DisplayPorts. Y luego una salida de audífonos. Y bueno, pues eso es todo lo que tenemos en cuestión de puertos. Y en cuestión de diseño, como ya lo están viendo aquí, tenemos un diseño prácticamente sin bordes. Y tenemos un logo de Game Factor aquí al frente. También aprovechando, aquí vienen las... en un relieve, lo que son cada uno de los botones que acabamos de ver. Y ahora sí, vamos a armar la base, que como les había dicho, hay que ensamblarla de esta manera. Y después ponemos el tornillo. Entonces, una vez que ya llegó, le damos vueltas y le ponemos... Ahora sí, fuerza con el desarmador. Una vez bien asegurado, ya podemos pasar al siguiente paso. Que es acomodar. De hecho, si se dan cuenta, nada más tenemos este ajuste arriba y abajo. Esto es todo lo que va a ajustar nuestro monitor. No tiene subida y bajada. Ni tampoco vamos a tener giro de ninguna manera. Ahí ya, si lo quieres girar, pues vas a tener que girar toda la base. Y subir y bajar, pues no, no tienes altura. Lo que sí tenemos es este... como corte en medio. Que es para que pases los cables. O sea, conectas las cosas al monitor y ahí puedes rotear tus cables. Entonces, está divertido. Pero bueno, vamos ahora sí a instalar el panel. Que para esto creo que es más fácil que lo vean más o menos de esta forma. Tiene que... Ah, ya que estamos de este lado, tenemos también tornillos para montura VESA. Ya que estamos hablando de eso, por si ustedes quisieran utilizar un soporte estándar. Y no el que viene incluido. O alguno de esos brazos para escritorio y demás. Pero bueno, ya sin más, vemos que tenemos estos como ganchitos en la base. Y tenemos estos orificios acá. Entonces, esos tienen que empatar. Listo. Baja. Y acá tiene que hacer clic. Y ya. Tenemos aquí, de hecho, una paletita. Que si ustedes quisieran quitar el monitor, hay que levantar. Clic. Y listo. Y ahí está. Con eso ya pueden articular el monitor haciendo este movimiento. ¿Cómo lo ven? Sencillo de armar, la verdad. Perfecto. Ya conocemos varios de sus detalles y cómo montarlo aquí. Definitivamente el hecho también de que tenga sus perforaciones de montura VESA lo vuelven muy versátil en caso de que ustedes quieran utilizar estos brazos de pared y demás. Pero bueno, también hablemos de color, porque también ese es uno de los puntos que luego suelen ser el, digamos, el donde cojean los monitores no tan costosos. Y bueno, pues aquí lo que nos vamos a encontrar es de ese IP3 hasta el 79%, es RGB 100% y Adobe RGB también hasta un 78% en cuestión de estos espacios de color. Lo cual quiere decir que este evidentemente no es un monitor de corrección de color y evidentemente tampoco va a ser un monitor para, pues no sé, alguien que haga fotografía profesional o video a nivel cine y cosas así. Pero es un monitor para juegos donde, pues sí es importante que tenga color, pero creo que el tema del color es suficiente con el panel que estamos viendo aquí. Que por cierto es un panel VA de súper alta tasa de refrescamiento con sus 240 Hz. Aquí en cuestión de tiempo de respuesta tenemos un milisegundo GTG o gris a gris, que suele ser bastante bueno en cuestión de lo que estamos hablando de latencia y demás. Es un panel que no se siente que tenga demasiado blur, o sea, hay algunos que te hacen ghosting y demás. Este creo que está bastante decente para el tipo de actualización que tiene y todo lo demás. Entonces, Game Factor se está sacando un 10 con un panel que se está volviendo muy común, porque sí, hablemos de eso. Este es prácticamente el mismo monitor que ya hemos revisado ahorita tres veces de tres marcas diferentes, pero con algunas diferencias que los vuelven, pues digamos, distintivos de cada marca. Y eso no está mal. Lo que quiere decir es que tenemos paneles de buena calidad que están utilizando varios fabricantes y que bueno, pues así sucede. Recuerden que incluso en los monitores más caros siempre se van a encontrar con que hay uno o dos fabricantes de paneles y todos van a utilizar los mismos paneles. Por lo tanto, es algo que se ve en toda la industria sin tener en cuenta el precio del monitor. Ahora, de las capacidades técnicas interesantes de este monitor es que es un monitor Adaptive Sync. Más concretamente es un monitor FreeSync. Por lo tanto, vas a poder utilizar tus tarjetas tanto Nvidia como AMD para poder mandar cuadros que no estén literalmente sincronizados con el monitor, pero el monitor se va a sincronizar con los cuadros que vengan. Por lo tanto, no vas a tener tema de Screen Tearing, que es cuando se parten las imágenes en la pantalla porque estás mandando uno y medio cuadros o cosas así. Entonces, con eso resolvemos un problema interesante que a veces pasaba con los monitores antes de que tuviéramos estas certificaciones. ¿Qué más? De las cosas más importantes para que ganes aún más FPS, tenemos iluminación RGB en la parte de acá atrás. Entonces, sí, sí tienes ahí unas lamparitas a los lados que se veían. De hecho, cuando estábamos armando el monitor se veían aquí estos acrílicos de color blanco que encienden en una rotación de colores RGB. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver las configuraciones que tiene este monitor para que sepan también que se puede configurar directamente a través de sus menús. Ahora sí, para nuestras configuraciones tenemos, por ejemplo, la letra E, que es de entrada, donde podemos encontrar las diferentes entradas con las que cuenta el monitor. Aquí tenemos DisplayPort 1, DisplayPort 2 y HDMI 1 y 2 también. Con la letra M vamos a acceder a todo este menú y con las flechas nos podemos poner a navegar en la fuente de entrada. Es lo que ya habíamos visto también con la letra E. Brillo, contraste, opciones para que se vea mejor nuestra imagen, ajuste de color, gama, modo de imagen. Aquí podemos cambiar los presets, película, juegos, este tipo de cosas. Igual temperatura de color para cambiar un poquito el tema de luz azul. En ajuste de calidad de imagen tenemos definición y tiempo de respuesta, que aquí es donde nosotros podemos configurar para que sea un poquito mejor en cuestión de los juegos competitivos. Control luminoso dinámico, el nivel de negro, todo este tipo de cosas. Ajuste de pantalla, podemos ver la proporción o relación de aspecto y en este momento está a pantalla completa con la resolución que marca aquí. De hecho, en la barra azul se ve la resolución en la que estamos corriendo esta pantalla y también los hertz. Acá en ajustes de audio tenemos para lo que es el volumen o simplemente ponerlo en mute o apagar el sonido. Recuerden que tenemos nuestro jack de audífonos. Y bueno, la parte de acá abajo donde dice OSD, que significa On Screen Display, es justamente todo este menú. Aquí podemos cambiar el idioma, la posición de dónde está esto, la transparencia, rotación, dependiendo de si tenemos el monitor puesto vertical para que esto no quede raro. Y bueno, pues al final tenemos otros ajustes, como por ejemplo aquí lo que sería Free Sync o Adaptive Sync. Lo podemos encender o apagar, en este caso está encendido. Los efectos de iluminación de la parte de atrás que también los pueden apagar o dejar encendido. Y también para reiniciar por completo todas las opciones que tenemos en el monitor. Sin duda, los monitores Game Factor han avanzado bastante en cuestión de tasa de refrescado. En colores, pues no se pueden comparar por ejemplo con un panel OLED, pero es un uso diferente. Entonces, pues ahí está. Este es el monitor MG601 de Game Factor. Así que si tú eres un gamer competitivo, definitivamente este es un panel que por un costo no tan elevado te va a hacer bastante feliz. Y bueno, pues también si no te has mudado todavía a una resolución mayor. Recuerda que no por ser 1080p, el que tengas 240 Hz lo hace menos pesado de mover que un 4K. Eso también hay que decirlo. Y sí, básicamente cuando tú tienes un panel de 240 Hz, 1080p, es como si estuviéramos hablando de tener un panel 4K a 60 Hz. Por lo tanto, si quisieras tú mover todos esos pixeles a esa velocidad, vas a requerir no solamente una tarjeta gráfica bastante potente, sino también un procesador muy rápido para que no te haga cuello de botella. Pero pues igual, si no quieres jugar a toda la tasa de refrescamiento, se vale. Puedes jugar desde el 90 y tener una muy buena experiencia, o desde el 60 y tener una experiencia ya más como de juego AAA. Otro detalle a resaltar de este monitor es que sí tienes la salida de audífonos para que los conectes ahí directamente, pero el monitor no cuenta con bocinas. Entonces es también algo para que ustedes lo tengan ahí en cuenta y consigan un sistema de sonido para cuando lo vayan a utilizar, porque el monitor no cuenta con ellas. De cualquier manera, pues sabemos que en computadora generalmente armas todo por separado, y eso no debería resultar un problema al final. Aquí la recomendación va a ser siempre conectar este monitor por DisplayPort, para que realmente puedas tener toda la tasa de refrescado y no tengas caídas de ningún tipo. El HDMI que incorpora también es suficientemente rápido como para que lo puedas utilizar, pero de todas maneras, si ya tienes una tarjeta de video buena y tienes un monitor que te va a dar todo eso, la recomendación es utilizar la mejor conexión posible y para eso está DisplayPort. Así que al final nada más me queda preguntarte si estabas buscando un monitor de estas características para que puedas ver tus monas chinas y todo lo que tú quieras ahí en 240 FPS. No sé, para eso está en la caja de comentarios donde te voy a pedir que dejes tu opinión y también comentarios, obviamente, acerca de este producto o también qué otras cosas te gustaría ver aquí en el canal. Así como también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video, un dislike si te vas a los pobres y tus gatitos bebés que no tienen la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces. Recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital y me encuentras como arroba Corsa en Instagram. Ya sin nada más que decirte, me despido, soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje. ¡Gracias!